¿Qué onda mis queridos? Ojitos de botón, espero que estén super bien, soy Aldairu y en esta ocasión estoy haciendo algo muy especial porque como ustedes lo pidieron vamos a traerles partiditas con el nuevo buff de la Family Dance y vamos a ver que tal está así que por favor apoyen mucho mi canal, dando like, comentando, compartiendo y por favor les pido de todo corazón que se suscriban si no están suscritos ya que me gustaría llegar a los 3000 suscriptores y les pido que me apoyen, así que sin más dilación, comencemos muy bien amigos partidita entre Red Chur con la Dancer, vamos a probar su nuevo buff, vamos a ver que tal salió un spam raw porque se me laggea al inicio, ok, eso explica mucho ay maldito atu boy por un demonio lo que faltaba quiero quitar esto más que nada porque espero que no, bueno va a venir por mi o al menos eso creo, no, está con la Cordy se fue parado, pues yo creía que viniera conmigo para probar, bueno vamos a probar esto, de todas formas ponemos esto y ok, aparece ahora eso de bailar creo que eso de bailar te da como más rapidez para moverte o algo así no estoy seguro que haga, ya se los estaré diciendo después por el momento vamos a codificar aquí tranquis, pero creo que si te da un buff de de, para moverte más rápido si estás en la área de la cajita ok, ya golpeó la coordinadora Houston, tenemos un problema porque ella es la única rescatista y no sé por qué el prospector no ha codificado nada ok, ya cayó esto se va a poner feo ¿iré yo o quién va? tengo que ir yo porque es lo que un hombre hace en primera está súper lejos y en segunda es un at-boy me da mucho lag no sé qué voy a pasar lo más seguro es que no voy a rescatar bien lo bueno es que la corte tarda en en morirse si no ok, ya me vio no alcanzo a llegar creo que la rescaté antes de la mitad buena ok 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 bueno, lo intentamos hice todo lo posible porque no tiraron a la corte y funcionó no recuerdo si la rescaté antes o después de la mitad va a venir por mí está bueno uy, nice pero mueve ay, ¿por qué no te moviste? quería que se moviera o sea, quería poner la caja y luego moverme hacia delante con el buff o a probar el buff y ni siquiera me dejó hacer eso uy, aquí hay sótano hay momentos como que se queda trabado pero supongo que es por el lag o que ya te lo cobraron a la corte por lo menos ya no tengo cajitas tengo que ir a donde tengo mis cajitas para que me ayude el prospector tiene que tener cuidado está viendo la mecánica que no hay otro problema cuidado uy, buena no tiene tie uy, qué buena tanqueame eso intento eso intento pero es que los árboles me hacen ir lento focus focus la última máquina ay, Dios es que solamente porque estamos en ese lugar y yo no puedo hacer nada o sea, los dos bueno es que el chiste es que decodifiquen porque porque creo que las dos las otras dos tienen tie lo que es algo irónico porque creo que quien está colocando es la corte uy, ya tiraron a uno sí tiene tie pero el problema es que este maldito árbol alenta un montón ok, nice a ver, vamos a probar el buff ok, hace como un sprint no estaba seguro de eso hace como un sprint pero nada más puede ir de forma derecha por así decirlo porque no me han abierto las puertas ¿creen que mete TP para acá? ahí me asustó creo que no tiene TP bueno, creo que vamos a ganar una partida muy rara no pude probar el buff bien pero creo que está bien o sea, si lo usas es bien obviamente pero yo no pude no estuve el momento para poder usarlo bien así que GG, buena partida y vamos por otra muy bien amigos segunda partidita esta vez el molín de River para un mapa que por cierto no, me gusta ya activar el fastón yo todavía ni siquiera puedo entrar bien ¿qué es? es una Anastasia ¿eh? ¿me irá a venir para acá? no lo sé pero algo que quiero ver es lo siguiente si viene para acá ok creo que cambió de lugar no sé ¿está por acá? ¡ah! ¡tengo miedo! sprint, sprint, sprint está con alguien más está bonito el sprint quería recoger la caja porque quiero saber cuánto tiempo tarda en recoger la caja a ver yo aquí experimentando en plena partida rank además del partido que tenemos a ver, vamos a ver ok sí tarda un poquito en recoger la caja no tanto pero tampoco tampoco está chido eso porque puedes hacer esto y así viene la recoges y te ayudas para para otra ¿cómo se llama? para luego usarla después ese boss también está chido ¿eh? entonces ¿se puede usar de esta forma? ok la prensa ya cayó creo que vamos a perder la partida sinceramente porque no hay rescatista nada como siempre y la sillita es la que va a ir a rescatar perfecto pero esto ya es otro nivel esto es la hostia ¿cuánto que cae? algunos centímetros más tarde ok no cayó pensé que iba a caer ya estaba yendo yo bueno sí cayó pero rescató bien la verdad las cosas como son descubrimos una nueva forma de usar a la danza ahorita voy yo ¿le da terror? sí le hizo terror asociate me sirve ya estaba viendo el masacre desde allá bueno lo intentamos ok voy a salvar a la sillita ahora vete de aquí vete de aquí no vuelvas ay si se subió no alcancé a hacer el palet pensé que no se iba a subir bueno primero es la primera sentada la sillita ahora sí tiene que hacer lo que una sillita tiene que hacer y irse a codificar normal y tranquilamente y no volver a verla en la partida la prisa también porque la prisa también está a punto de morir la otra la danza es la que me tiene que salvar está chido el buff el problema es que yo no sé jugar con la danza y creo que con una no sirve de tanto porque aunque la pongas en las palets o así ella te va a lanzar el gato y te va a stunear a través de los palets o del de este bueno a mí no me rescatan antes de la mitad entonces contra una no sirve de tanto porque les digo no a menos que hagas el sprint pero uy bueno es que ve igual lo más seguro es que yo vaya a morir primero pero bueno ya cayó uff gg más bien f por mí y gg por la lanza pues bueno chicos ese ha sido el video de hoy y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!